La Asociación de Mujeres Organizada de Violet de Buenos Aires de Punta Arenas Llegó a cabo la Cuarta Feria Ambiental durante un fin de semana Durante el primer día hubo la presentación del Grupo Danza Típica y de Teatro Al Programa de Apoyo Social de la Universidad Nacional Sede Brunca Quienes apoyan al Distrito Violet con el aporte en esos talleres de teatro y danza Ellos viajaron desde el Liceo El Carmen para ensayar y realizar sus presentaciones en base a cinco canciones típicas Producto del trabajo realizado por los niños y jóvenes de varias comunidades del Distrito También hubo rodeo organizado por el Consejo Pastoral de la Comunidad Quienes recaudan fondos para mejorar el templo Durante la feria se contó con seis familias del Centro Agrícola Cantonal del Distrito de Violet Las cuales impulsan la feria del agricultor en el lugar Sumado a ello hubo concursos de dibujo y maquetas traídas por pequeños Igualmente comidas con base a café Las charlas no podían faltar Por ejemplo, estuvieron representantes del Jardín Botánico Las Cruces y de la OET Quienes abordaron el tema del agua Asimismo, una cooperante paraguaya que colabora con el Parque Internacional La Amistad Que disertó sobre el reciclaje y representantes de Asumov Y motivaron a la concurrencia sobre las bondades del programa de bandera azul ecológica De esta manera se llevó a cabo un año más la Feria del Ambiente Con el fin de dar a conocer a la comunidad y apoyar el trabajo que realiza la Organización de Mujeres de la localidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!